hola qué tal soy marcela arena de hispana realizada puntocom y quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de inspiración hispana mi invitada especial de hoy es fabiola ortega una mujer de dios servidora atrevida y emprendedora vino a los estados unidos siendo muy joven para aprender inglés y por alguna razón al regresar a su lima natal sintió que en algún momento debía volver así fue como pasados cinco años se vino la aventura con visa de turista a probar suerte y a trabajar su condición de ilegalidad la hizo regresar de nuevo a perú a seguir trabajando en el área donde había obtenido su grado hotelería y turismo pero se ganó una visa en una lotería y comenzó de nuevo casada y con dos hijas estando en casa logró escribir un libro titulado decidete y también iniciar su negocio de postres dulce antojito esta peruana es pastora cristiana predica la palabra de dios y es para mí un verdadero placer tenerla como invitada hoy en inspiración hispana fabiola bienvenida a inspiración hispana muchas gracias por aceptar nuestra invitación gracias a ti por invitarnos estoy feliz de estar en tu programa para servirles cómo identificaste que este era el país para alcanzar tu realización la primera vez que llegué aquí a eeuu fue por unas clases de inglés que mis padres me mandaron por un intercambio en realidad cuando uno es joven ve un país tan grande tan moderno tantas actividades que uno empieza a comparar y dice wow en este país me gusta más pero a medida que vas creciendo a medida que vas estudiando bueno si tuviste la oportunidad de estudiar o no trabajando te das cuenta que en eeuu yo hacía una comparación bueno aquí lo que gané un mes lo gano en mi país en tres meses entonces fue más que todo como algo un problema socioeconómico que vivía perú que vive perú que vive la mayoría de sudamérica vamos a decir que eso fue lo que determinó en un principio para que yo viaje en eeuu y vea una oportunidad podemos decirlo así una oportunidad para poder realizar cosas con mayor libertad que no podía en mi país qué valores mantiene salimeña que salió de su país hace varios años mamá y papá si algo tengo que agradecer a mi mamá y a mi papá es que me enseñaron que un por favor que un gracias que una sonrisa en todo tiempo que una palabra de aliento hace la diferencia donde tú quieras que vayas no importa el país no importa el lugar no importa con qué familia tú puedas tener contacto mientras que existan esos valores en ti donde quieras las puertas se van a abrir y eso fue lo que he traído de ellos y hasta ahora lo sigo practicando han sido muchos los obstáculos a superar en la vida aquí o la vida ha sido más bien fácil principio cuando uno recién llega a eeuu sí fue difícil porque surgen en la transición muchos cambios o sea uno viene acostumbrado a cierta cultura y llegas a un país completamente diferente desde el idioma bueno el inglés no fue una barrera para mí porque lo sabía hablar pero en realidad sí fue tremendo con otras cosas bueno yo mi hija nació aquí en eeuu madre soltera teniendo que trabajar preocupada por la inmigración porque sube dos años de ilegal en este país llevándola de casa en casa para que te la cuiden porque no tienes familia que te pueda cuidar una niña y con esa preocupación de que a veces está enferma y tienes que dejarla igual porque si no cómo trabajas cómo la mantienes no sólo eso no tienes carro que el bus que pedir raíz de guau son cosas complicadas en nuestros países hay taxis hay buses y en realidad racismo gracias a dios un racismo crítico no lo pasé creo tal vez así un racismo como el que hay hasta nuestros propios países no sufrí de eso gracias a dios y en realidad fue eso no tuve gracias a dios ningún racismo crítico en contra de mí por lo mismo que podía defenderme con el idioma y como toda hispana tuve que acoplarme a la sociedad donde estamos viviendo porque una cosa que sea peruana pero yo vivo en eeuu y es un país que me ofrece oportunidades tengo que acoplarme a la sociedad también y eso fue algo que marcó la diferencia hay personas de otros países peruanos y vienen a este país y pretendemos vivir exactamente como vivimos en nuestros países y eso trae confusión trae frustración porque lamentablemente no se puede tenemos que acoplarnos a la sociedad en la que estamos viviendo no y eso fue la decisión que yo tuve por eso que creo que las cosas fueron mejor para mí qué te llegó a escribir un libro llamado decídete guau qué pregunta tan maravillosa pero es una respuesta muy amplia voy a tratar de hacerla más pequeña nuestras vidas marcel están llenas de decisiones están llenas de decisiones las cuales van a marcar nuestro presente y nuestro futuro tal vez tú y yo tuvimos la oportunidad de que alguien nos aconsejara para tomar una buena decisión en la vida hay mujeres allá afuera que no tienen esa oportunidad que no tuvieron tal vez una madre un padre una persona una abuela alguien que los aconsejara alguien que los guiara alguien que les diera basadas sus experiencias buenas decisiones que le dieron a la gente eso fue lo que motivó mi corazón yo no soy perfecta pero la decisión el libro de decirte está basado en la palabra de dios en las sagradas escrituras el cual si es perfecto entonces creo que eso es lo que nos motiva y ese es mi aporte a la comunidad latina mi aporte a la comunidad hispana en este caso mujeres para que a través de ese libro puedan tener una guía puedan tener un consejo puedan tener una determinación para poder decidir ya sea en su vida familiar su vida emocional su vida como madre como esposa como hija como compañeras etcétera es importante las decisiones que tomemos en nuestras vidas cuáles son las cosas que más atesora un hispana cuando sale fuera de país el tiempo en mi caso es el tiempo en este país tenemos que llegar a un momento donde tú tienes que organizarte para poder sacar tiempo para la familia tiempo para ti misma para disfrutar de ti para disfrutar de las maravillas que dios nos ofrece en nuestros países no me preguntes cómo hay tiempo hay tiempo para pasarlo en familia hay tiempo para ir a visitar a la tía hay tiempo para reír hay tiempo para pasear hay tiempo para muchas cosas creo yo que esos son uno de los factores que más puedo ver la diferencia entre eeuu y mi país perú precioso bueno hablando de tiempo fuera eres pastora eres autora ahora tienes un emprendimiento que se llama dulce antojito cuéntanos cómo nació dulce antojito dulce antojito nació de una necesidad y creo yo que hay un momento en la vida donde dios nos tiene que llevar hasta esa necesidad para que empiecen a fluir las ideas y eso fue una de ellas yo trabajaba siempre para el sistema federal cuanto era supervisora de maestros en escuelas de after school program le dicen en las clases de la tarde para nivelar a los niños estuve como te dije ya en el programa del after school pero dejé de trabajar en junio del año pasado por mutuo acuerdo yo y mi esposo quedamos en que yo dejaré el trabajo para dedicarme más tiempo a mis hijas una tiene 18 la otra tiene 10 años y creí que era conveniente entonces lo dejé pero es un cheque menos en la casa entonces yo en casa la idea se empiezan a surgir señor cómo hago para producir si no quiero trabajar en lo secular quiero encargar de mi familia por favor ayúdame recordé que desde pequeña marcela me encantaba la repostería me encantaba hacer postres con mi mamá y con mi abuela que flanes que budines que pay de manzana que pay de chocolate mi papá siempre me decía tú tienes que poner una panadería deberías poner una repostería y yo le decía sí 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 pero pasaron tantos años una crece tú tienes idea no tu vida y es lo último que te acuerdas y empiezas a trabajar en lo secular haciendo tantas cosas con ese deseo ahí pasan los años y cuando llega el momento de confrontar mi realidad que no tenía ese dinero que yo quería es cuando llegó mi memoria esos pensamientos y esas imágenes esas visiones de cuando yo era niña y dije wow lo tengo dulces panes yo vivo en una comunidad donde el 90% son mexicanos hondureños y guatemaltecos no hay peruanos en el área donde yo estoy y la gastronomía de ellos es muy fuerte es muy celosa uno no puede entrar con una comida que no sea mexicana porque te mira dónde está mi tortilla dónde está mi chile y eso lo respeto entonces dije por comida no puedo entrar a este pueblo pero por el dulce sí puedo y empecé a crear panes de elote otros le dicen panes de maíz panes de mazorca algo que comen mucho ellos panes de camote con canela panes de banana que les encanta a los americanos panes de zanahoria con nueces que le encanta a los americanos el cheesecake que es favorito aquí planes y panes de piña cosas que yo sabía que por ahí por ese mercado podíamos entrar y así fue y empezamos y empezamos y le doy gracias a dios aún no tengo la tienda ya la vamos a tener pronto pero lo que hemos estado haciendo desde casa ha surgido hacen pedidos de 30 panes por fin de semana 40 panes 50 panes y es algo que estamos empezando tenemos recién cuatro meses estamos esperando ya la licencia para empezar a abrir nuestra tienda para la gloria de dios estoy contenta porque poco a poco estamos trabajando en eso han habido altas a bajas a veces no compran nada yo dios mío no no puede ser pero no es posible tampoco a todo el mundo se le ocurra comer todo el tiempo limopan entonces esperamos un poquito y luego se les antoja de nuevo por esto que le puse dulce antojito que ese antojo crezca no qué mensaje le das a esas mujeres que no tienen un estatus migratorio y que sueñan con lograr y tener sus papeles y alcanzar sus sueños en este país yo viví dos años ilegalmente en este país yo sé lo que es ser madre soltera tener miedos tener inseguridades a que te aparten de tus hijos a ver si alguien o una persona mala te va a hacer un daño y llamar a reportarte contra migración para que te lleven por celo por envidia yo sé lo que es que te saquen del trabajo cuando viene migración y te escondan para que no te lleven yo sé lo que es que el cheque no te alcance por cuanto no tienes estatus por cuanto no eres nadie yo sé lo que es manejar con temor a que te puedan parar por una tontería porque se te olvidó cambiar ese foco del bus y te paran y te das cuenta que no tienes lo que te yo sé todo eso lo he sentido es por eso que me identifico con cada mujer que está pasando esto ahora pero hay algo que tiene que quedar muy claro muy por encima que tengas o no los papeles que los vayas a tener o que no los vayas a tener jamás lo más importante es la actitud del corazón es lo que tienes aquí porque tu vida no puede valerse de lo que el sistema va a decir o no de ti tú tienes que saber quién eres tú y lo que tú vales la identidad que tú tienes y si pudiste cruzar esa frontera ese río y fuiste una mujer valiente para entrar de este país tú puedes conseguir lo que tú desees solamente tienes que saber con lo que tú cuentas no puedes tener un yo bueno yo soy ilegal y quiero soñar ser la presidenta de eeuu para ser presidente hay que estudiar o sea es bonito soñar pero es más bonito saber qué es lo que tú tienes qué es lo que tú puedes hacer lo que tú cuentas para que esos sueños se cumplan muy por encima de que tengas o no papeles porque si mi vida va a estar enfocada en que haya una amnistía o un cambio en el régimen político voy a volver vieja y no voy a conseguir lo que yo anhelo creo fielmente marcela que una persona donde quiera que vaya si tiene emprendimiento va a lograr lo que quiere ya sea en nuestro país o en este país tal vez yo me di cuenta tarde ya estaba en este país pero creo que mi país puede haber hecho yo también grandes cosas por eso es mi consejo antes de que querer que una persona quiera pasar todo esto tiene que saber que uno tiene los talentos uno puede desarrollarlo donde vaya hay mujeres que no tienen los papeles necesarios para estudiar universidad pero si un college en el college si se puede o sea que hay forma si se puede en un mundo tan competitivo donde pareciera que ya todo está creado que ya no hay espacio para más de qué manera marcan la diferencia con tus productos con tus panes con tus postres con el libro yo creo fielmente que todo sacrificio tiene recompensa que todo esfuerzo tiene recompensa que toda entrega tiene recompensa todo lo que tú hagas si está enfocado al propósito con lo que tú vas a hacer cuál es tu propósito que la gente le encanta el pan cuál es tu propósito que no lo compren una vez sino que lo compren dos tres veces cada 15 días cuál es tu propósito que cuando lo sabore les guste y lo promuevan con otra persona entonces el producto espiritualmente tiene que tener todo eso yo no me refiero a los sabores tiene que ver mucho la intención puede haber organización yo me pongo sorprendente cómo es posible que esa tienda tan linda no venda la ropa que vende esa tienda que está no tan cómoda tiene mucho que ver con la entrega y creo yo que espiritualmente todo sacrificio tiene recompensa tiene mucho que ver con el amor que tú le pongas a las cosas tal vez la gente no lo ve pero cuando tenga el producto lo va a sentir y eso es lo que marca la diferencia entre otros tantos libros tantos panes que vende la gente hay algo especial en cada producto porque cada producto que tú prepares tiene que tener tu sello tiene que tener tu marca tiene que tener parte de ti en lo que tú hagas y eso es lo que impacta a otros sin que lo vean no se dan cuenta pero ahí está qué es lo más difícil de ser hispana en los estados unidos esta respuesta es personal en morristown yo me imagino que deben haber aparte de mí peruana unas dos más peruanas aún no las encuentro en morristown no hay colonia peruana no hay restaurante peruano no hay productos peruanos no hay otra peruana en la que tú puedas conversar y hablar tu lenguaje tu maña esa forma que tú conversas no hay no existe creo que eso personalmente es lo más difícil para mí porque hay restaurant mexicanos salvadoreños hondureños hay tiendas de abarrotes de esos países pero no encuentras el producto peruano creo que algo más difícil de una hispana es no encontrar un poquito de su tierra donde está rodeada para mí eso es lo más difícil como pastora cristiana cuál es el centro de tu mensaje de evangelización Dios tiene un nuevo comienzo para ti yo conozco un Dios que sana un Dios que restaura matrimonio un Dios que resucita muertos resucita sueños conozco a un Dios que liberta de cadenas de adicciones cambia caracteres cambia pensamientos conozco un Dios de poder y ese Dios de poder es capaz de poder levantarte del mismo polvo si es necesario poder transformar tu vida y que sean días de gloria y de felicidad por eso creo yo que mi mensaje sería hay un nuevo camino para ti donde crees que no hay hay un nuevo camino para ti hay gente que no tiene más oportunidades que cree que ya no hay más oportunidades hay gente que piensa que no hay salida que no hay respuesta que no hay otro camino y es por eso la motivación mía de escribir ese devocional de 10 semanas y ese es mi mensaje para quien yo conozco si lo hizo conmigo lo puede hacer con cualquier otra persona también ¿te consideras una España realizada? claro que sí, claro que sí, el éxito no se mide ni en la cantidad de dinero en tu cuenta de banco ni tampoco se mide en la popularidad que tú puedas tener se mide creo yo en la plenitud de tu vida cuando te das cuenta que cuando ganas mil dólares mensuales te alcanza para todo, cuando no tienes deudas eres una mujer de éxito cuando no tienes que estar en la noche sin poder dormir todas las noches con preocupaciones eso no es éxito cuando duermes tranquila cada noche, confiada, sabiendo que tus hijos están bien tu matrimonio está bien, que todo lo que tú quieres está estable y te levantas al día siguiente y eres una mujer de éxito es lo que yo puedo creer ¿qué sueños te faltan por cumplir? las naciones me gustaría viajar a Europa me gustaría viajar a Asia predicando la palabra de Dios es lo que me gustaría siento que los próximos años va a llegar para conocerte mejor, respóndenos en breve ¿con dulces la vida es más sabrosa? la vida es más sabrosa, las puertas se abren, conoces más gente hay más actividad, no te excedas con el dulce, eso sí no ¿qué quisieras que Dios te dijera cuando llegues a sus puertas? sabes que siempre me lo he imaginado a veces en los peores momentos más tristes uno se imagina digo, esto va a valer la pena todo esto vale la pena, es por un propósito me imagino a Jesús diciéndome bienvenida hija mía lograste todo lo que me propuse en contigo lograr mi propósito completo aquí en la tierra y que mi padre esté satisfecho con lo que hice que me diga bienvenida costó pero lo lograste ven, abrázame ok, ¿cuál es tu mantra? no busques el talento fuera de ti porque está adentro no busquemos el talento en que haré, no sé qué hacer, no sé cómo prosperar pero si yo no sé hacer nada, no sé hablar inglés, soy una tonta, no sé cocinar ¿cómo voy a salir en este país cuando no hay papeles? no lo busques, búscate dentro de ti porque hay un talento Dios te creó con talentos Dios te creó con dones a todos por igual algunos lo encuentran, otros no lo encuentran yo lo encontré y ese talento es el cual me ha ayudado a manifestar lo que yo tengo Dios sacó lo mejor de mí y es lo que puede sacar con cualquier otra mujer no busquen, no piensen ¿qué voy a hacer? ¿no sé hacer esto? no en lugar de estar preocupándose por eso busquen el talento que el día que fueron creadas fue dado con ellas, con todas ustedes hay un talento y ese talento es el que te va a llevar al éxito ese talento es el que te va a proveer cuando creas que no hay ese es el talento por eso es mi mantra no busques talentos afuera el talento vive dentro de ti ¿algo más que te gustaría agregar? pues no, gracias, muchas gracias Marcela por darme la oportunidad de poder conversar contigo y llegar a tantas mujeres emprendedoras, mujeres luchonas mujeres que estén firmes miren hermanas, amigas no importa lo que estén pasando mantente firme a tu fe a lo que has creído a lo que tú quieres a tu meta mantente firme porque si tú le pones empeño lo más importante sigue buscando sigue tocando puertas sigue creyendo sigue confesándolo con tu boca va a llegar ese momento va a llegar ese momento no lo dudes va a llegar ese momento porque si a veces pedimos pero no hacemos nada no vamos a recibir es importante pedir buscar no quejarse sino estar tocando puertas va a llegar la oportunidad y cuando llegue esa oportunidad estarás preparada para recibirlo para procesarlo para desarrollarlo y para disfrutar de los frutos así se habla muchísimas gracias Fabiola fue un placer tenerte aquí gracias por tus palabras tan sabias tan profundas y de tanta inspiración y ojalá chicas escuchen a Fabiola que ella conoce ha estado ahí y mírenla donde está miren esa alegría esa energía esa pasión y ese amor por el Señor que para mí es lo más importante a ti muchísimas gracias Dios la bendiga a todas qué gusto fue charlar con Fabiola si quieres obtener la ayuda la motivación las herramientas y la inspiración de otros hispanas que han salido adelante en este país te invito a que te unas al club hispana realizada puedes probar gratis por 7 días todo lo que el club tiene para ti como cursos webinars herramientas áreas de ayuda empleo motivación y mucho más también es una comunidad segura y privada donde crecerás con otras hispanas deseosas de alcanzar su sueño en los Estados Unidos obtendrás la ayuda de mentoras especializadas en diferentes áreas que nos impartirán su experiencia y conocimientos especializados el club tiene todo para que te empoderes conectes y crezcas te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que está sucediendo en los corredores virtuales de hispana realizada muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la próxima bye